Y ahora todos nos daremos la mano. Mi padre no creía en fantasmas, y yo tampoco. Su padre era como usted, pero ya ha aprendido. Usted lo hará. Por favor, su mano. Y ahora debemos cerrar los ojos y concentrarnos en los seres queridos que Matt ha ayudado a traernos. ¡Mamá! ¡Por acá! ¡Acá estoy! ¡Mamá! ¿Puedes oírme? ¡Espérame! ¡Mamá! ¡Quiero hablar! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Erik! ¡Quiero hablar! ¡Mamá! ¡Erik! ¿Puedo verte? ¡Mamá! ¡Aquí estoy! ¡Erik! ¡Sí es Eric! ¡Por favor, mamá! ¡Mamá! ¿Puedes oírme? ¡Sí, te oigo, mi niño! ¡Que la conferencia de paz se cancele, mamá! ¡Por favor! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser, Eric! ¿Por qué? ¡El tiempo para la paz no ha llegado! ¡Atma! ¡Regresa a nuestro país, esposo! ¡Debes estar ahí! ¡Es un ultraje! ¡Miles han muerto! ¡Y miles continuarán muriendo! ¡Si no termina esa guerra! ¡Mi hijo rebelde y muy tonto! ¡Mi hijo rebelde y muy tonto! ¡No he oído esas palabras desde que...! ¡Eternamente las oirás si no haces tu parte en terminar las negociaciones de paz! ¡Creí haberme librado de tu tiranía! ¡Debes obedecer! ¡No! ¡Cancele la conferencia de la paz! ¡No! ¡No! ¡Debe obedecer! ¡Debe obedecer! ¡No! ¡Suscríbete al canal!